La Cruz Roja Mexicana será una de las instituciones que permanecerá vigilante de cualquier urgencia médica que se presente en el Estado durante la temporada vacacional, especialmente hasta el domingo 9 de abril. Normalmente la semana mayor implementamos un operativo junto con la Secretaría de Salud, el Centro Regulador de Urgencias Médicas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en donde nos colocamos en algunos puntos estratégicos, en donde sabemos que pueden existir más incidentes y donde nosotros reducimos nuestros tiempos de respuesta para poder atender con mayor prioridad los incidentes que se presenten en la Semana Santa. El operativo está integrado por un total de 98 paramédicos, en su mayoría voluntarios, 19 ambulancias de urgencias básicas y dos vehículos de rescate urbano, los cuales estarán ubicados en puntos estratégicos, sobre todo en la zona de la Y, el Arco Norte y las autopistas que conducen desde Tlaxcala a Apisaco, San Martín Texmelucan y Puebla. Normalmente aumentan los accidentes vehiculares, aumentan también los accidentes en motocicleta, por ejemplo. Tenemos varios puntos igual en los balnearios, los tenemos ya estratégicamente colocados para atender las emergencias que ahí se presenten. A veces personas enfermas, a veces personas que tienden a no saber nadar o se meten a las albercas, entonces bueno, estamos pendientes también con personal y con especialistas. En este sentido, la Cruz Roja Mexicana dio a conocer que los accidentes aumentan en un 15% en esta temporada, por lo que los tiempos de respuesta de las ambulancias pueden ser variados. Dependerá enteramente siempre de la disponibilidad de las ambulancias. Muchas veces estamos atendiendo otras emergencias, a veces no nos damos abasto con los llamados de emergencia. Nuestros tiempos de respuesta deben de ser de máximo 10 a 15 minutos, sin embargo, este aumento del porcentaje de las emergencias a veces limita la cantidad de las ambulancias de la institución. Y es por ello que el 911 cuenta con otras ambulancias no de la institución, que también están disponibles y pendientes para cualquier incidente que se necesita atender. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Gracias. Gracias.